La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. La Asamblea Nacional dio luz verde al enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa. Ahora, analizaremos las consecuencias para el mantelario con Rafael Collarte, constitucionalista. Buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, don Alfredo. Qué placer estar con usted y con toda la audiencia de Coavisa. Gracias. La Asamblea resolvió declarar improcedente y devolver el pedido de la jueza Daniela Camacho, en el que solicitó que la Asamblea se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal a Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Está de acuerdo con la fórmula de la resolución de la Asamblea? Efectivamente, no es la primera vez que esto ocurre. La Constitución ecuatoriana, desde el año 1998, reinstauró la llamada inmunidad del presidente de la República, pero sólo para las infracciones que se cometen, los procedimientos que se realizan durante el periodo de funciones del primer y segundo mandatarios. Concluido el ejercicio del mandato, no es necesario ninguna autorización legislativa para realizar progresamiento penal en contra del presidente o del vicepresidente de la República. Ahora, nuestros jueces, entendiendo que esto a la larga podría ocasionar en el futuro, por vía de interpretación, alguna nulidad, han preferido siempre solicitar la autorización legislativa, eso ocurrió desde el caso de Maguad, para que el Congreso o Asamblea les digan que no se requiere la autorización legislativa en estos casos y puedan proceder sin ninguna dificultad. De la formulación de cargos depende el tipo de delito a aplicar, podría ser peculado, soborno, extorsión o cohecho. En estos delitos, ¿el juicio puede proseguir en ausencia? ¿Qué tipo de prescripción cabe? A ver, en primer lugar, los delitos de peculado, concursión, cohecho, enriquecimiento ilícito, según el 233 de nuestra Constitución, no prescriben y pueden ser perseguidos a una ausencia de los procesados. Esa es la consecuencia desde el punto de vista penal, desde el punto de vista constitucional. Actualmente, con la Constitución del año 2008, no existe ningún condicionamiento, ninguna inhabilitación para que alguien que esté siendo perseguido por la Comisión de Infracciones sea o no candidato a dignidades de elección popular en general y a la Presidencia de la República en particular. Con la Constitución de 1998, cuando alguien era llamado a juicio, por delitos sancionados con reclusión, aunque nuestro Código Integral Penal no hace una equivalencia a los delitos de reclusión con los de más de cinco años, alguien interpretaría que esa es la vía, pero con la anterior Constitución sí había la inhabilitación relativa. Usted no podía ser candidato, salvo que luego se dictara la sentencia absolutoria. Con el artículo 113 actual, no hay ninguna inhabilitación para que alguien que esté siendo perseguido por estos delitos pueda presentar la candidatura. Las consecuencias se verán con la condena. El expresidente Correa no puede postularse para una nueva reelección presidencial, pero sí para vicepresidente de un presidente títeré o asambleista. Si es en juicio penalmente, queda inhabilitado. Usted sostiene que no quede inhabilitado para candidatizar. O solamente queda inhabilitado si es condenado por sentencia ejecutoriada. A ver, distingamos. Con la Constitución 98 había la inhabilitación relativa. Esa inhabilitación relativa se eliminó en el artículo 113 de la Constitución actual. A mi juicio eso es criticable. Se hablaba de que en la Asamblea Constituyente que esto tenía algo que ver con la presunción de inocencia, cuando las inhabilitaciones también tienen que ver con el principio de corrección funcional. Una persona que está sometida a proceso por delitos graves. Es decir, en ese caso, con la Constitución anterior, delitos sancionados con reclusión no podía presentar la candidatura. Tendría que ser absuelto para rehabilitarse. Con la Constitución actual, tiene usted un sistema en el que cualquier persona que está cumpliendo plena privativa de libertad se le suspenden los derechos políticos. Pero si la condena ha sido a reclusión, dice el artículo 113 de la Constitución, la inhabilitación es perpetua. Ninguna de las dos condiciones se cumple en el caso del exjefe del Estado. Ahora, alguien diría, entonces, como el expresidente Correa ya no puede ser candidato presidencial, podría ser candidato vicepresidencial. Ahí usted tiene otra dificultad, porque la Constitución señala que las prohibiciones y las inhabilitaciones previstas para el presidente de la República también son para el cargo de vicepresidente de la República. El expresidente Correa no podría ser candidato vicepresidencial porque no podría ejercer la subrogación. Una persona que ya fue presidente de la República por dos periodos no puede volver a hacerlo por tercer periodo en virtud de ninguna fórmula. Es decir, no podría subrogar ni temporalmente y peor aún definitivamente. Por lo tanto, la candidatura vicepresidencial también estaría vedada. Así es que la fórmula cámpora no es posible en el Ecuador en esa materia, a mi juicio. Pero sí puede ser vicepresidente. Lo que no puede hacer es asumir la presidencia. Claro, pero la función principal de un vicepresidente, recuerde que en el Ecuador, a diferencia de otras naciones, la única función que tiene un vicepresidente de la República es el reemplazo al presidente de la República y esta suerte de ser un ministro sin cartera. Es decir, que el presidente de la República le asigne ciertas funciones que bien pueden ocurrir. Es decir, la única función constitucional es el reemplazo y no la podría ejercer. Ahora, el Código de la Democracia, faltando cinco meses para aprobar reformas electorales, es claro al respecto. No hay necesidad de reformarlo. ¿No lo ampara a Correa la inmunidad que reviste a los candidatos? A ver, cuando usted es candidato, lo que ocurre es que no puede ser procesado durante el tiempo de la candidatura. No sería el caso de Rafael Correa, porque el proceso se ha iniciado. Es decir, el hecho de la candidatura no te hace ganar una inmunidad con efecto retroactivo. Si es que ya se ha iniciado el proceso, tiene que continuar el proceso por más que seas candidato. Lo que ocurre es que, para afectar otra candidatura, que era la de Bucaramen en su tiempo, se exigió que el candidato a dignidad nacional tenga que venir al Ecuador y presentar personalmente la candidatura. ¿Por qué? Porque la Constitución Ecuatoriana del año 2008 asegura que los ecuatorianos que residen en el exterior no solamente pueden elegir presidente de la República y asambleístas nacionales y distritales, sino que pueden presentar su candidatura para cualquier dignidad de elección popular. En virtud de un reglamento del Consejo Electoral, se exige que la persona venga al Ecuador. El expresidente Correa bien puede venir al Ecuador, pero cuando venga al Ecuador se le activarán las órdenes de presión preventiva, podrá ser candidato, pero estará procesado. Es decir, que podría ser candidato asambleísta, pero para poder participar como candidato tendría que regresar. Y si es regresado, y si regresa, pues es, digamos, apresado. Entonces habría esa imposibilidad, pero también podría ser campaña desde el exterior. A ver, podría ser campaña, pero no podría ser candidato, porque ese reglamento del Consejo Electoral, de los tiempos del correísmo, creado para afectar una candidatura concreta, ahora se le ha rebotado. Es decir, si quiere ser candidato, tiene que venir personalmente al Ecuador y presentar su candidatura en el Ecuador. En el caso de asambleísta, si es asambleísta por circunscripción nacional en el Consejo Electoral, y si es asambleísta por circunscripción provincial, tendría que ser en la provincia de Nacimiento. Como no tiene el lugar de residencia, tendría que ser solamente en el Consejo Electoral del Guayas. Ahí tendría que empezar la candidatura, pero una vez que llegue al Ecuador, se le activarán los autos de prisión preventiva. Hay un pedido, por otra parte, a Bélica, de la Corte Nacional de Extradición, por el caso Balda. Para que proceda la extradición, ¿debe haber sentencia condenatoria, o es suficiente la orden de prisión preventiva? No, señor, no es necesario la orden de la sentencia condenatoria. De hecho, las extradiciones operan, uno, para la ejecución de una condena que ha sido esquivada por el condenado, pero también para ser procesado. Es decir, hay gente que huye de sus naciones para evitar el procesamiento. En ese momento se pueden producir extradiciones solapadas a través de las deportaciones, o se pueden producir las deportaciones regulares a través de los pedidos que se hacen a través de la Cancillería por la Corte Nacional de Justicia. Ahora, como usted no tiene un derecho internacional de extradiciones, pero sí tiene unas normas generales respecto del régimen de extradición, yo no creo que el expresidente Correa incurra en ninguna de las causales que prohíbe la extradición. No se lo está persiguiendo por delitos que tienen condenas menores de un año. No se lo está persiguiendo por delitos políticos, militares o religiosos. No se lo está persiguiendo, siendo el nacional del Estado donde ha buscado el asilo, porque además si él fuera nacional belga no podría tener asilo en la propia nación. Pero claro, habrá que demostrar otras cuestiones que tendrán que ser analizadas por la justicia belga, porque sin duda el expresidente Correa alegará que su persecución es de carácter político. Ahora, con orden de prisión preventiva, ¿puede ser detenido en Bélgica, pero retenido y no entregado en extradición? Bueno, cuando se activa la prisión preventiva en virtud de la difusión roja, se le detiene a la persona no con fines de extradición, sino con fines de realizar el procedimiento de extradición. No es que usted lo detiene y lo devuelve al Estado requirente, sino que tiene que realizar los procedimientos de extradición regular. Y eso es lo complicado, eso es lo que ha dificultado muchas veces en el Ecuador, que las personas que han delinquido nuestro país vuelvan al Ecuador a responder ante la justicia. Rafael Ollarte, co-institucionalista, gracias por acompañarnos en contacto directo. Siempre un placer. Samantha. Y tras la pausa, Vicente Tallano, asambleísta por Guayas de PSC Madera de Guerrero. La norma penal más dura para la seguridad ciudadana es llamada populismo penal por Alianza País, que prefiere una norma más blanda. En pocos minutos estamos de vuelta.